Nuevo varapalo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la región de Murcia. El Gobierno Central ha tumbado el proyecto de Ergoruel al ver duplicidad con escombreras. Aseguran que no acredita una compensación económica. Una infraestructura estratégica y de un gran calado socioeconómico tanto para la región de Murcia como para España. Y además pone duras restricciones al proyecto de Barlomar. Desde luego que si por algo se ha caracterizado la ministra Rivera ha sido por perjudicar a la región de Murcia. No vamos a permitir que la ministra se vaya a Europa enterrando un proyecto estratégico para Cartagena y para la región de Murcia como es el Gorguel. Además de parar el proyecto del Gorguel, el ministerio también aconseja no seguir adelante con otro de los proyectos estratégicos para el puerto. Como es la ampliación de escombreras con el proyecto de terminal de contenedores Barlomar. El ministerio debería ceñirse a decir si es viable, si es estratégico, si tiene interés, qué medidas de compensación se tienen que hacer para desarrollarlo. Pero no amenazar con que no se haga o decir que ellos optan por otro proyecto y no por el del Gorguel y una semana después decir que prefieren que no hagamos nada. López Miras ha pedido a Pedro Sánchez una reunión urgente a fin de tratar este tema. Se trata, según el Ejecutivo murciano, de una infraestructura estratégica no solo para la región sino para todo el país. Todas las organizaciones empresariales de la comunidad han publicado este comunicado en el que dicen que la región, una vez más, está ninguneada. No ha querido entender que el proyecto del Gorguel es un proyecto socioeconómico vital y esencial para el crecimiento de la región de Murcia. Ya no solamente por lo que implica en materia de creación de empleo más de 25.000 puestos de trabajo directos, sino por la atracción del sector de la industria en general. No entendemos esta falta de interés del Gobierno de España por el desarrollo del puerto de Cartagena. El puerto de Cartagena, que está destinado a ser el motor económico de la región de Murcia, se está jugando con nuestro futuro y nosotros, desde luego, desde la Confederación tenemos que apostar por el desarrollo de estos proyectos. Después de 14 años de trabajo, ahora el Ministerio para la Transición Ecológica dice no al Gorguel. López Miras ha pedido al Gobierno Central una reunión urgente. Gracias por ver el video.